Hola amigos que tal espero que se encuentren cool el día de hoy amigos rollers bienvenidos a otro vídeo de mi canal así es amigos estoy en UNAM estoy patinando aquí en este domingo tranquilo ya tengo varios vídeos patinando aquí en seú es uno de los spots más chidos para poder patinar lo digo para los que son básicos los que ya son intermedios y los obvio los avanzados no vamos a la aventura se le gustan los vídeos amigos no olvides suscribirse al canal no olviden que yo soy Oscar Aquelroler amigos vamos para allá ya me sé varias cositas aquí de Cebu pero ya tenía igual rato que no venía entonces veo que igual Cebu es constantemente va cambiando algunas cositas miren esta es la zona conocida como pues la entrada de Copilco no porque la entrada de Copilco literalmente te acerca en esta calle si vas a patinar por esta calle te sugiero tener cuidado con las alcantarillas ese es el tema aquí ven hay algunas que tal vez no se logran ver pero si en esta parte si hay algunas alcantarillas amigos y ahorita estamos en la parte del pumabus o sea lo que le corresponde al transporte interno aquí de Cebu estamos estoy en el pumabus entonces tengo que estar al pendiente por si viene por detrás pues nada me salgo del carril y ya una cosa importante también es que los domingos son los días más libres que está aquí en Cebu porque los días de lunes a viernes inclusive el sábado hay mucho movimiento de autos o sea muchos autos en las calles ahí donde estamos patinando era calle no y pues le pertenece a los autos entonces de lunes a sábado si está como muy concurrido el domingo es el día como que está más tranquilo como que se puede patinar mejor no a pesar de eso tienes que tener mucha precaución porque pues neta no sabes cuándo va a salir un auto o no nada más como precaución amigos bonito lindo tiene una pequeña rampa para que pueda subir no es que esté un poco ruidosa miren tenemos este paisaje bonito como después de ya saben el jardín cito donde pues puedes patinar muy chido yo personalmente he venido aquí patinar muchísimas veces tiene un suelo bastante liso o sea increíble para poder patinar o sea digo si te caes alrededor hay césped pasto para que pues tampoco te duela tanto ahorita les voy a mostrar algunos lugares donde podemos practicar desniveles y donde podemos practicar trucos es la loma amigos estamos en las islas miren nada más está muy bonito lugar para patinar o sea yo lo recomiendo 10 de 10 aquí tenemos este es el edificio de rectoría está bastante grande o sea nada que ver con la cámara miren el de la biblioteca el mural de la biblioteca honestamente ya les he dicho en algunos vídeos anteriores no sé qué significa pero la neta se ve lindo se ve muy lindo es lo que me refiero este lugar mayor mayormente lo vas a encontrar limpio en ciertas ocasiones está muy sucio pero si vienes temprano como yo estoy aquí aprox son las 11 de la mañana aproximadamente está está bastante limpio vemos que pues igual es un espacio libre es un espacio abierto entonces 20 cubierto con bloqueador también una gorrita el lentes de sol los vas a utilizar 20 hidratado o sea igual recomendaciones 20 hidratado porque pues puede sufrir en algunas algunos golpes del calor no para que hay puestos alrededor donde puede seguramente puedes comprar alguna bebida ven unos raspados muy chidos de hecho pero bueno vamos a conocer el siguiente spot amigos el siguiente spot está justamente aquí cerquita de las islas menos me refiero al estadio olímpico aquí vamos a practicar un poquito nuestro desnivel nuestra posición para poder bajar aquí en méxico es bastante común que la gente sea muy fanática del fútbol es una de sus grandes pasiones y pues nada este estadio representa uno de los equipos emblemáticos de méxico que son los pumas y pues nada lo que veo interesante este lugar es justamente los desniveles con lo de puedes practicar tus bajadas bien o sea estamos prácticamente subiendo llegamos hasta aquí la parte más alta aquí es interesante porque puedes practicar te digo tu desnivel cuidado con la velocidad nada más ten cuidado con la velocidad cuidado con las grietas miren hay varias grietas aquí de las cuales creo que te puedes atorar yo personalmente me ha atorado de una y nada ya saben me lastimé la rodilla me lastimé la rodilla pero bien cabrón vamos a hacer la bajada en mutranqui y ahorita les muestro algunos otros spots de cebu que también me parecen interesantes para venir a patinar amigos en serio esta es la aventura aquí en cebu bien no sean como yo y usen casco amigos usen casco cada vez que bajen aquí y nada tienes un espacio bastante amplio para poder seguir avanzando lugares así de solitarios aquí en luna me dan un poquito de miedo porque pues si justo no hay nadie alrededor y nada me tengo que mover rápido para que ya me deje de sentir así incómodo escuchan los escuchan ruidos de ese tipo y digo como pero de qué es o sea si aquí no hay nada o sea no se escucha nada no se ve que haya nadie más que nada vamos a conocer el mac aquí en cebu también amigos ya conocimos las islas ya conocimos el estadio olímpico siguiente parada el moac nada más que para el mac hay que hacer una subida pues algo intensa no y es aquí donde practicamos resistencia obviamente venir aquí patinar en ruta debe ser mucho más complicado o y debe ser un gran reto porque pues ya conectarse en ruta pues vas siguiendo el grupo pero aquí vas a tu tiempo lo que quiero resaltar es que justamente pues comenzó una calle bastante libre y es básicamente en calle está hecho de calle esa es como una calle sirve para entrenar justo para las rutas amigos estas subidas que luego que se presentan en las rutas no de repente pues estamos batinando con unos de repente estamos con los balán brawlers y nada subida no puente nada que subir el puente y es un gran reto amigos es un gran reto amigos creo que hay demasiados lugares aquí en cebu para mostrárselos todos en un solo vídeo digo digo hay partes que yo tampoco he recorrido pero estos lugares son como los más populares aquí en cebu estamos ya en esta parte que es la parte de cerca del moac amigos ya este es aquí es avenida insurgentes adelantito es avenida insurgentes vean hasta qué dirección me estoy yendo para para justo poder llegar hacia el moac de aquí doblamos hacia la izquierda miren igual bloquean esa calle por eso está muy chido venir a patinar aquí he visto que algunos patinadores vienen aquí entrenar y dar clases justo porque bloquean las calles de esta manera entonces qué buena idea o sea mira si quieres venir a practicar algunos trucos muy básicos o si quieres nada más la calle libre para ti solo cebu amigo cebu qué puedes practicar en aquí en el moac puedes practicar el slalom puedes practicar trucos de piso puedes practicar freno incluso pero lo importante es que tienes una día bastante plana y lisa bastante plana y libre es lo importante y aparte que tiene un spot muy chido o sea para para grabar justo para tomar tus fotos pero a tomarte unas fotos pero este lugar es el lugar chido igual aquí en un ama amigos si o no está muy chido para venirte a tomar fotos amigos para patinar aquí chido para hacer un vídeo aquí en el moac se ve bastante lindo el spot en este espacio de grata y sombra y lugar para sentarse creo que es un lugar bastante tranquilo y pues ya después de la patinada y la soleada que nos dimos ya podemos descansar un poquito para ahora sí hacer la prueba final el reto final que es la bajada amigos esta bajada que va directo hasta copilico amigos este es el otro spot donde pueden venir aquí a patinar miren igual es una calle pero lo que está chido es que está bloqueada aquí no pasan carros o sea aquí no van a pasar autos amigos o sea aquí no van a pasar autos amigos o sea que no van a pasar a aquí puedes venir a patinar y sin problemas sin problema de que en un auto te voy a atropellar no pero solo es un espacio pequeño para que puedas venir pero sin duda es una calle con sombra este es el otro spot este es el último spot el último spot que les voy a mostrar es el de un desnivel es un desnivel largo que empieza aquí básicamente es un desnivel largo y esto es para probar tu velocidad en las bajadas y tu control con la velocidad que vamos a llevar esta es una prueba para controlar tu velocidad en bajadas amigos y justo para probar justo tus desniveles es el principio de downhill amigos este es el principio de downhill no traigo casco ahorita entonces me voy a aventar así me lo voy a intentar muy tranqui nada más para grabar un poco porque justo no traigo casco se me olvidó mi casco amigos esta es la bajadita de cebu hay un poquito más Posición de seguridad, posición hacia abajo, rodillas flexionadas, amigos. Y mucha estabilidad y seguridad ante todo. Vamos con todo, vamos con todo. Es el tope que me da miedo, pero ya lo pasamos. Todavía siento la adrenalina de bajar ese desnivel, amigos. Todavía siento la adrenalina de bajar ese desnivel. Porque en serio, sí está como de medio denso. Espero que les haya gustado, amigos. Bueno, algunas recomendaciones que doy para venir aquí a patinar a CU. Es, fíjense de los pumabuses. Cuidado con los pumabuses. Es muy importante que si vas a patinar en su carril, estés al pendiente de cuando venga. Segundo, su seguridad. Me refiero a tanto, ustedes conocen sus retos. Ustedes saben hasta dónde pueden hacerlo. Midan sus retos. O sea, justo. Mídanse respecto a los desafíos que se ponen. Igual respecto a su seguridad de pasar en lugares solitarios. Cuidado con eso, nada más. O sea, pasen rápido. Pasen rápido en lugares así. Tanto que usen sus protecciones. Que tengan protecciones para que puedan patinar mejor. Para que puedan patinar más cómodos, seguros. Yo siento que si estoy más protegido, puedo hacer más cosas. Me puedo atrever a más cosas. Pero en este momento no traigo el casco. Y entonces, pues, igual no me da tanta confianza intentar algunas cosas, ¿saben? Porque, pues, me siento desprotegido. Estos solo son algunos spots para visitar aquí en UNAM. No significa que sean todos. Repito. Igual la aventura es lo chido. Aquí termina nuestra aventura, amigos. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, no olviden suscribirse. Dejen un comentario abajo. Dejen abajo un comentario bonito. Compártelo este video a un amigo que patina. O que quiere aprender a patinar. O que está relacionado con los patines. Deja aquí abajo en los comentarios si quieres que yo hable de algún tema en específico de los patines. Y nos vemos en la próxima ruta, amigos. Que anden bien. Nos vemos. Un abrazo. Bye.